Normalmente me gusta hacer críticas tranquilo, siempre guardando el respeto y siendo educado. Mentira. Pero, ¿qué cojones? Si os digo que mujeres y hombres y viceversa da putosida, ¿cómo te quedas? No me voy a cortar un pelo hablando de este programa de mierda, porque no es otra cosa, sino un programa de mierda. Pero analicemos en profundidad lo que quiere decir mierda. Porque no me voy a quedar en la capa más exterior del asunto, en decir, los tíos son retrasados y las tías son unas putas. No. Aunque lo son. Pero es que la cosa va mucho, muchísimo más allá. Los tíos ya no es que sean retrasados, es que parece que acaban de bajar de los árboles. En este programa de mierda, de mujeres y hombres y viceversa, se puede ver a toda la fauna más asquerosa de personas huchos más impresentables. Gentuza que, en general, se piensan que se van a hacer súper famosos por salir en un programa de mierda de telecirco. Y para los que no sabéis cómo va el programa, os explico. Se basa en un putero o putera, que ellos lo llaman tronista, que tiene muchos putos y putas detrás, que ellos los llaman pretendientes. Entonces, escogen a un tronista para ocupar el trono del retraso mental y la gilipollez infrahumana. Y abren un número de teléfono que cuesta dos euros al minuto llamar para hacer un casting. Casting que, vamos, el director de casting es un jodido especialista en escoger la escoria más aberrante del planeta. Y entonces, el programa se basa en dos partes. La parte del plato y la parte de las citas. La de las citas da tanto asco y está tan sobreactuada que dan ganas de darles un Oscar cada vez que lo ves. Pero de dárselo en la cara y varias veces. Y abrirles la cabeza con el puto Oscar de mierda. Y luego está la parte del plato. Que eso es una puta convención de silicona, esteroides y botox. Pero mucho más allá de eso, mucho más allá de que parece que en cualquier momento la presentadora vaya a rayar el foco de la cámara con sus dientes. O que puede suceder que en cualquier momento alguna de esas citas amorfas puede explotar. O que la cara de todas esas personas tienen más operaciones que un libro de matemáticas. O que los tíos parecen más mujeres que las propias mujeres de los repeinados y asquerosamente horteras que van. Mucho, muchísimo más allá de todo eso, ese plato se puede resumir que es básicamente un puto gallinero. Y que conste que me he informado antes de hablar para hacer esta crítica. He visto varios vídeos que no sé ni cómo me los he visto sin que me diera una embolia. Y antes de continuar con el vídeo, me gustaría explicaros el significado de la palabra atrofia. Atrofia, disminución en el tamaño o número o ambas cosas a la vez de uno o varios tejidos de los que forman un órgano. Con la consiguiente minoración del volumen, peso y actividad funcional a causa de la escasez de uso. Me veía la necesidad de explicar esta palabra por si algún seguidor del programa o alguien del propio programa me está viendo ahora mismo en estos momentos. Porque con la poca cultura que tiene esta gente seguro que no saben ni el significado de esta palabra. Así que bien, continúo. Todos los que hacen este programa y que lo ven, tienen el cerebro atrofiado. ¿Ya? ¿Me entendisteis? Bien, seguimos. Un programa que se basa en comentar todo el rato los rollos, los líos y los besos que tienen una panda de imbéciles que hablan como si les acabas de hacer una lobotomía. Bueno, no. Probablemente si les hicieran una lobotomía parecerían más inteligentes. Porque de verdad que a cada puta palabra que sueltan, más ganas me dan de destruir todo el planeta y de extinguir toda la especie humana. Y uno de estos vídeos que vi fue de una retrasada mental que dijo, es que yo estoy harta de que me juzguen por lo que ven, ¿sabes? Y la tía se puso a llorar de verdad. Y pidiendo que por favor, alguien que la quisiera por quién es y no porque está buena. Para empezar, lo de que está buena es realmente discutible. Porque a cualquiera que no le guste la silicona y el botox para desayunar, no le gustará este engendro biónico infrahumano plastificado. Pero bueno. La cosa es, ¿cómo coño esperas que alguien se fije en cómo tú eres si tú para empezar vas a un puto programa de mierda que los pretendientes no son más que putos chonis de mierda? Que precisamente en lo único que le ponen empeño y que se esfuerzan es en mostrar su cuerpo bonito. O sea, se supone que los demás se tienen que fijar en tu interior cuando el único interior que probablemente te habrás fijado tú es el interior de la cartera. Pero ¿cómo se puede ser tan imbécil? Y lo mejor de todo es que esta tía se ponía a repetir una y otra vez, esta choni se ponía a repetir una y otra vez, que ella tiene estudios. Y ya más allá de preguntarse, ¿y qué puta clase de estudios tendrá? De liar porros, de limpiar váteres, de chupar pollas. Es que el hecho es que encima, uno de los tíos que estaba allí se dio por ofendido y le dijo, Oye, ¿qué pasa? Que por no tener estudios somos peores personas. El tío ofendido. No, querido amigo mío. No tener estudios no hace a una persona menos inteligente o peor persona. Pero ser quien eres, una bola de esteroides depilada que habla como si le acabara de dar un ictus, eso te hace gilipollas. Y cada vez que dicen una subnormalidad, ya están los 20 payasos del público diciendo lo típico de Y como lo hacen 20 personas a la vez, parece un puto corral de gallinas. Peor que los putos animales. A veces pienso que los animales evolucionaron de nosotros y nosotros somos la especie anterior. Deberían meterlos a ellos en un corral y poner gallinas en el plato. Probablemente dirían cosas mucho más interesantes y lógicas. Y los productores, colaboradores y gente en general que trabaja en este programa, ¿cómo coño se sentirán? Para terminar trabajando en este programa, me diría, ¿qué coño he hecho con mi vida? Y esta puta mierda, en su intento de ser aún más puta mierda, no se le ocurren otra cosa que disfrazar a un cateto de Navi. De uno de los de la especie de Avatar. Pero lo mejor de todo es que no lo llaman Navi, que es como se llaman los alienígenas de Avatar, sino que le llaman Avatar. ¡Qué huevos! O sea, le hacen un plagio a James Cameron, que como lo vea y le dé por denunciar, van a flipar con la multa de millones. Pero encima de copiarlo, lo copian mal. Y no solo eso, sino que al muy retrasado, le buscan una novia. ¿Y sabéis cómo la llamaron? ¡Avatarina! Es que, brrrr, que ganas de afilar un CD de Avatar y tirárselos a la cara. Puestos a copiar a James Cameron, ¿por qué no disfrazan a alguien de Terminator, le dan una ametralladora y que se cargue a todos los del programa? Y así nos libran de su existencia. El Avatar, más que un Avatar, parece un simio retrasado. No, perdón, es que cualquier simio retrasado es mucho más inteligente que él. Parece, no sé, una ameba o una alga, un mejillón, yo qué sé. Cualquier cosa parece inteligente al lado suyo, hasta el tapón de una botella vacía. Y al Avatarina deberían haberla llamado Predator, porque con esos dientes no es para menos. Pero sinceramente, de personajuchos, cutres, asquerosos, deleznables en ese programa de mierda, me quedo con una de las rupias más terribles, amargadas, criticonas y rastreras que he podido ver en toda mi vida. Y os aseguro que en mi vida he conocido a muchas así. Una personaje terrorífica que da miedo verla. Que está todo el rato a la derecha de los tronistas, como el típico personaje de el duende rastrero que es como la mano derecha del malo malote. Que no para todo el rato de susurrar cosas malvadas al oído. Y critica toda la posible competencia y envidia a todo el que sea mejor. Pues eso. Pero qué mujer tan terrorífica. Es que cada vez que hablaba me da unas ganas de taparme los oídos con un destornillador para no tener que seguir escuchando esa puta mierda. De mierda. Una duende despreciable que cada comentario malo que hacen ella está ahí para meter más. Meter más mierda mientras los demás monos retrasados se tiran sus propias heces de silla a silla. Pero lo peor de todo, que este programa sea número uno en audiencia cada puto día. Esto sí que es triste. Y luego queridos españoles, os quejáis de que España vaya mal. Mientras este programa siga siendo número uno en audiencia, los que lo ven y patrocinan no tienen derecho alguno a quejarse ni de la crisis, ni de la fuga de cerebros, ni de la inestabilidad en general de este país. Porque si estamos en esta situación es por culpa de catetos como ellos que en vez de ponerse a hacer algo productivo con su vida se ponen a mirar como putos simios, se ponen a ligar en un programa de mierda. Hecho por retrasados para retrasados. Y que les guste este programa, que se hagan fans de los esteroides y la silicona, ya implica un cierto nivel mental que no. De hecho, os voy a leer un comentario que leí en la página del programa, que lo tenéis que ver sí o sí. Un programa sin pies ni cabeza, donde tanto tíos como tías son unos guarros. Mal ejemplo para los adolescentes, para los jóvenes. Yo lo veo sí, pero porque soy una choni, lo reconozco. Yo, si llego a tener el bachillerato o estuviese trabajando porque estoy en paro, no lo vería. Es un programa para personas sin cultura que se conforman con cualquier cosa. Es una basura. Pero bien que lo ves. Qué gran ejemplo de sinceridad. Ole. Ya está bien, eh señores. Una cosa es ver alguna tontería de vez en cuando y otra cosa es premiar la tontería con fama, con audiencia y con dinero. Como esta clase de puta mierda. De mierda. Venga. A tomar por culo. Chet it sound. Los perros. Agustan los perros. Y Love my perro, harías un trío con tu mamá, y fe. Te has quedado hasta el final, ¿eh? Bien, pues te voy a dar tu chiste de regalo ¿Qué dicen los pedófilos judíos? Eh niño, ¿quieres comprar caramelos? Vale, el chiste es una mierda ¿Pero qué te esperabas de un chiste de después de los créditos? No, no me culpes a mí Cúlpate a ti por quedarte tanto tiempo después de que incluso terminas en los créditos ¿Qué pensabas que iba a pasar? Me pregunto cuántos de los que habéis visto el vídeo habréis llegado hasta aquí ¿Cuál es vuestro problema? En serio, nunca pasa nada después de los créditos Y yo no estoy loco, ¿eh? ¿Estoy gritando? No, sí que estoy gritando Pero no estoy loco Ok